Ladies and gentlemen, the show is about to begin Se nos hizo de día, la luna bailaba su tango Yo escribía buscando salida con otro café mientras tanto abriendo la herida Hermano, cerrar cicatrices se hizo complicado mirando al pasado Sin saber apreciar lo que tuve a mi lado He perdido, también he ganado, el tiempo me lo ha demostrado Soy lo que soy, no tengo mucho, pero nadie me lo ha regalado Y aquí me ves, tirando los dados, jugando a la suerte Con una sonrisa en la cara, mirando a la luna, tentando a la muerte Brindando por otro fracaso y buscando una letra no escrita Después de otra noche en el fondo de un vaso He aprendido con ella, he seguido su estrella Pero su estrella al final se apagaba y solo quedaba una huella Nena, en el pecho sangrando y luchando como nunca lo había hecho Trazando un camino que nunca existió, que siempre estuvo en barbecho Y ningún mar en calma, hizo experto a ningún marinero Los versos que ayer escribía en el suelo, hermano, los planto en el cielo Con otro whisky con hielo, no era cuestión del azar Hoy medimos el tiempo en canciones no escritas y recuerdos para olvidar Y empecé desde cero, con toda la gente que quiero Y hasta pusieron mi nombre en la puerta, en el camerino del puto agujero Esperando al tiempo, sin saber siquiera lo que siento Bailándole el agua a la luna con la copa llena y sin remordimiento Poniéndole prezo a un te quiero, y al final nos ha salido caro Como matar dos canciones de un solo disparo Con una sonrisa en la cara, mirando a la luna, avientando la muerte Se nos hizo de día, la luna hacía de testigo Mientras el sol levantaba su vuelo y tú ya no estabas conmigo Pues se hace camino al andar, he aprendido también a olvidar ¿Y quién lo diría? Si cada poesía podía quemar Y aquí sigo, sobre un cuaderno lleno de cenizas Hoy junto a las piezas de lo que ayer solo estaba hecho trizas Dejé en la maleta su nombre, vendido a manos del olvido Escribiendo canciones, soñando de nuevo sin estar dormido Quise volver a empezar, quise volver a tener un motivo Ahora echamos la vista hacia atrás y recordamos todo lo que ha llovido Y ha llovido bastante De cada error cometido tirando pa'lante Colocando en el mapa, cada cosa en su puto lugar Dándole tiempo al tiempo, pero al final te cansas de esperar Hasta que todo cambió y nada sería como siempre Después de mirar al espejo y saber que se siente Con otro whisky con hielo y no era cuestión del azar Hoy medimos el tiempo en sueños cumplidos y los que están por llegar Al empezar desde cero, con toda la gente que quiero Y hasta pusieron mi nombre en la puerta en un camerino en lo alto del cielo Aprendiendo a crecer, a ganar y también a perder A sacarme la espina poquito a poquito y salir del andén A volver a ese tren y al final no ha salido tan caro Si una llama se enciende por otra que ya se había apagado Con una sonrisa en la cara mirando a la luna tentando la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!